Música Un hermoso día para todos, que grandioso es el Señor, de verdad no podemos dejar de ver su majestad, su amor, su misericordia como Él hace cosas tan maravillosas cada día que uno se sorprende en cualquier lugar de la tierra, la tierra es hermosa, vemos la creación de Dios, su amor, su misericordia y seguimos caminando por fe, no por vista, una fe que trasciende fronteras recordando que la fe es un don del Espíritu Santo de Dios, está dentro de los nueve dones del Espíritu Santo el don de fe que Él nos regala y Él quiere perfeccionarlo en cada uno de nosotros yo creo que todos nosotros tenemos fe, palabra de ciencia, palabra de conocimiento pero nos perfeccionamos más en uno que en otro y quiero y me anhelo es que el Espíritu Santo perfeccione en ti el don de fe mira lo que dice Efesios 3.16.17 le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habita en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor por fe Cristo debe habitar en nuestros corazones Él es el que nos da y nos guía y nos muestra, Él es la luz, Él es la lámpara de nuestro camino el Espíritu Santo nos guía cada día y nos enseña de verdad para que nuestra fe aumente pero no aumenta porque aumenta nos la fe, lo que aumenta nuestra fe es la palabra de Dios el conocimiento de la palabra de Dios porque le dijeron a Jesús aumentanos la fe pero el Señor no les podía aumentar la fe porque cada uno de nosotros está tanto el querer como el hacer por eso depende de ti que tu fe aumente y que trasciendes fronteras más allá de los límites y que tú mismo permitas que Dios haga lo imposible que tú hagas lo posible así que quiero orar por ti ahí y declarar sobre tu vida la unción del Espíritu Santo de Dios yo proclamo sobre tu vida el don de fe que en esta hora sea el Espíritu de Dios fluyendo a través de tu vida y trayendo a tu corazón ese querer de creer y de moverte por medio del Espíritu Santo de Dios proclamo la sangre del Cordero sobre tu vida y sobre tu familia y sobre todo lo que Dios te ha dado y te levanto hoy declarando esa fe poderosa del Espíritu de Dios que se mueva en tu ser, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo y que el Espíritu de Dios hoy te haga sentir y ver que hay un propósito grande para ti y para toda tu familia así que permite que el Espíritu de Dios se mueva en tu ser te bendigo desde este lugar hermoso y declaro la gloria de Dios sobre tu casa y que el Espíritu de Dios se mueva en tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser y que el Espíritu de Dios se mueva en tu ser, 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 en tu ser